¿Cómo hacer una cianotipia sobre un abanico? Conseguir un abanico con tela blanca. Debemos de cerciorarnos que esa tela sea absorbente y que tenga algún porcentaje de fibra natural. Vamos a retirar la tela con cuidado de no romperla hasta que podamos separar por completo la base del abanico. Vamos a estirar la tela y poner una hoja de papel blanco abajo para tener un área de trabajo limpia. Posteriormente vamos a agregar la emulsión del químico A y el químico B. Ponemos 50% de cada uno y procedemos a aplicarlo a la tela con una brocha. Vamos a impregnar toda el área que nosotros queramos cubrir con imágenes. El siguiente paso es secarlo. En esta ocasión lo vamos a hacer con un ventilador. Ya que está bien seco el químico y que procuramos que no le diera la luz V, vamos a poner encima los elementos que nosotros queremos queden fotografiados en el soporte, que en este caso es la tela. En esta ocasión agregamos plumas y algunos hilos como objeto decorativo. Una vez que ya definimos el diseño de cómo queremos que quede la imagen, vamos a cubrirlo con otro cristal. Salimos al sol y en esta ocasión le dejamos 8 minutos. Posterior a ello, regresamos a donde estábamos trabajando, retiramos el cristal y ponemos la imagen directamente sobre agua. Como pueden ver aquí, las plumas quedan perfectamente marcadas en la tela. Una vez que ya pasamos por el agua, vamos a secarlo y ya que está completamente seco, agregamos pegamento para volver a pegar la tela sobre el abanico. Es fácil saber dónde debemos de realizar ese pegado, ya que como es un abanico que ya estaba hecho, quedó marcado el área de pegamento. Y así es como quedó nuestro abanico.